Y dice que este ruido de sables no va a terminar, porque atención, Vox amenaza con extender la ruptura a los ayuntamientos, de los que digan traer a los menas saldremos. Atención, que sigue esta historia de los menas y, mientras tanto, Sánchez acorralado, pero riéndose y celebrando, pues que el Partido Popular y Vox están a guantazos. Señor Muro, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, por sobre, pero yo, feliz. Como tú decías, es un día feliz por todo lo que tú has definido antes. Pues me alegro, me alegro que esté feliz, pero podría ser más feliz si no se hubieran roto los gobiernos de Vox y el Partido Popular, ¿no? Bueno, evidentemente, se ha dicho de todo sobre la decisión de Vox. Vox sabe perfectamente que ha adoptado una posición maximalista de gran riesgo, pero yo creo que lo ha hecho con toda la coherencia de su proyecto ideológico. Es decir, en este país que nos pasamos la vida diciendo que, como el presidente del Gobierno, tiene, como decía Ruch Omar, si no le valen mis principios, pues tengo otros, me los cambio. Bueno, hemos asistido a un espectáculo que no se había dado nunca en España. Un partido que, por principios ideológicos, haciendo honor a su programa, otra cosa que podemos discutir es si estaba más o menos explícito en los acuerdos el tema de los memes. Pero que, desde luego, está permanentemente en la ideología de Vox, el llegar a un acuerdo, el llegar a un arreglo del problema de la inmigración irregular, era evidente y todo el mundo lo sabía. Y que lo ha ejecutado y que ha renunciado al poder, ha renunciado a los puestos. Pues es evidente que nos ha sorprendido a todos. Yo creo que ha hecho un análisis a largo plazo. Como todos los análisis a largo plazo pueden salir bien o pueden salir mal. Y es que él sabe perfectamente, porque la experiencia europea lo indica, que el problema de la inmigración va a seguir adelante. Entre otras cosas porque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado completamente inútil a la hora de afrontarlo. Vamos a ver ahora en las condiciones que le plantea el PP para aprobar la ley de extranjerías. Pero tal y como están las cosas ahora, es una sangría económica y de seguridad. Hay un dato que yo creo que mucha gente desconoce. Según las propias cifras del Gobierno, y yo me he tomado para esta intervención la molestia de tomarlas, en este momento hay en nuestro país 3.600 megas. De esos 13.600 menas, según los propios datos del Gobierno que comparte el PP y los han hecho públicos, se gastan 145 euros al día, lo que cuesta mantener la estructura, no un mena, pero mantener toda la estructura en torno a los menas. 145 euros al día, por 365 días que tiene el año, por 13.600 que hay ahora, que todavía tienen que sumar, da la cifra de 719.780.000 euros anuales. Eso es lo que nos cuestan solo los menas. Es decir, y todavía tienen que venir más. Yo creo que esta es una de las razones por las que Vox ha planteado su posición de dureza. Porque mientras que todo el mundo está hablando de situar 30 o 20 o 10, unos cuantos menas, lo que nadie se ha preguntado es que este fin de semana han llegado más menas y el próximo fin de semana van a llegar más menas y al otro más menas. Es decir, y menas a los que, por cierto, según algunas fuentes policiales, no se les están haciendo las pruebas pertinentes a la llegada para ver si son menas o no. De ahí que aparezcan fotos por ahí de menas que verdaderamente parecen destinados a jugar en la selección, en cualquiera de las selecciones africanas, pero no como la Min Jamal, sino ya con más de 20 y más de 30 años. Es decir, estamos ante un enorme problema económico y de seguridad.